Estamos en el programa del Presidente Responde y este es el bloque final. Vienen las preguntas de Pamela Bertis de ATV. Pamela, ocho minutos. Presidente, buenas noches. Esta noche usted ha admitido que usted ha recibido utilidades de su empresa, de esas ganancias que reportaron los contratos que firmó el señor Gerardo Sepúlveda. Eso quiere decir que recibe utilidades de una empresa que estuvo contratando con el Estado. ¿No es cierto? Eso es claramente una infracción al artículo 126 de la Constitución. Yo no estuve contratando con el Estado. Su empresa lo estuvo haciendo. Yo soy simplemente el accionista, no el gestor de la empresa. Si yo tengo una casa y sube de valor, yo no soy el que la hace subir de valor, es el mercado. ¿No ve conflicto de interés que su empresa haya estado gestionando con el Estado? Yo no le he pedido, como he dicho, yo no le he pedido absolutamente nada al Estado para Westfield, ni para Odebrecht, ni para nadie. Aquí, cuando yo terminé como presidente del Consejo de Ministros, no hubo ninguna pregunta sobre mi gestión. Todo fue absolutamente limpio, igual que en los 56 años de mi vida profesional. Presidente, probablemente estemos en los últimos días de su gestión como presidente de la República porque hay un pedido de alcance. No lo creo, no lo creo. Bien. Estar en este predicamento, presidente, es porque usted fue reticente a presentarse frente a la Comisión Lavallato. Y ahora, rinconado por las circunstancias, presidente, acepta ir. Probablemente sea demasiado tarde. ¿Quisiera hacer un mea culpa, presidente, por esta situación en la que usted se ha puesto? Yo ya acabo de pedirle disculpas a los peruanos por no haber podido explicar esto claramente. Recién me entero de contratos de hace 12 años atrás que yo no conocía, nunca los había visto. Pero estemos muy claros. Yo no me aproveché de nada. Recibió utilidades, presidente. Bueno, pero si uno es dueño del banco, aunque esté de vacaciones, va a recibir sus dividendos. Ahora, entrando al terreno político, presidente. De hecho, desde el principio se critica a su gobierno de no haber sido más firme frente a los embates de una mayoría opositora que empezó a rinconarlo desde el principio, por ejemplo, con la censura del ministro de Educación, Saavedra. Y después vinieron los pedidos de censura de otros. Y hay gente que critica la debilidad de este gobierno para defender su gabinete y defenderse frente a una mayoría avasalladora. Bueno, yo desde el principio opté por el diálogo y no la confrontación. Y cualquiera se da cuenta que con la separación de poderes, con un poder que está dominado por un grupo parlamentario y el otro por el poder ejecutivo, electo ambos, la confrontación no va a funcionar. Y a mí siempre me dijeron que queremos colaborar, pero bajaron al ministro de Educación. Hubo toda la controversia sobre el aeropuerto de Chinchero, que fue una licitación que se hizo en el anterior gobierno, no en este. Pero salió con su pizarra, hizo todo lo posible por levantar un huerto. ¿No reconoce que eso fue un error, que empezó este gobierno destrabador de proyectos como un proyecto muerto? Tenemos la línea 2 del metro que pasa por aquí, el aeropuerto que estaban bien muertos y ahora están vivitos y coleando. Hemos destrabado, pero a nadie me acusa de algo que estoy haciendo en este gobierno. Aquí la acusación es sobre algo que ocurrió hace años, cuando yo estaba principalmente en el sector privado. ¿Puede que usted habla de un asalto al orden constitucional y de una vacancia express? ¿Cree que hay una motivación únicamente política de parte del fujimorismo para bajarse al presidente de la república? Yo estoy viendo que hay un asalto al orden democrático. El fiscal, el tribunal constitucional y ahora el presidente. Vamos. Y sin un proceso. Cuando el Congreso americano se bajó hace años atrás al presidente Nixon, Trump trató de bajarse al presidente Clinton, hubo un largo proceso. Porque cometió delitos. Bueno, yo sí cometí. Bueno, uno cometió delitos, el otro no sé. Se han puesto en el escenario de que el día jueves, presidente, porque prácticamente hay por lo menos dos bancadas o tres bancadas que se han pronunciado adelantando que van por la vacancia. Se han puesto en el escenario, en ese peor escenario, de que usted se ha vacado. Y habló con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra va a venir, va a asumir. ¿Cuál es la postura del gabinete? A mí me llama mucho la atención de que tomen una posición que me van a vacar antes de que se haya escuchado siquiera estos elementos. Se manda un cuadrito con cinco cifras o siete cifras y se dice en base a este cuadrito del año dos mil seis, siete, vamos a vacarlo al presidente. Y ustedes tienen unas cuantas horas para contestar. Yo creo que eso no es como va a progresar el Perú, francamente. ¿Ha hablado con Martín Vizcarra? Cada semana, ¿no? Y tiene la disposición de asumir en caso ocurra lo que usted no quiere, pero estamos en esta situación y hay que ponerlo en el escenario. Pero vamos aquí un poquito, miremos los precedentes, ¿no? Dos ministros de Educación. Un ministro de Economía grabado por un contralor que está en... Es muy bueno que lo mencione porque volvemos a una pregunta que ya le planteé. Hay gente que le exige o que le critica la debilidad frente precisamente a esa situación, frente a sus ministros. Bueno, como yo dije, nosotros optamos por el diálogo. No le funcionó nunca, presidente. Bueno, me ha funcionado en el interior del Perú, donde yo hablo con la gente, donde hacemos proyectos de agua potable, etcétera. Eso me ha funcionado. Aquí hay un parlamento que está tratando, no todo el parlamento, una parte del parlamento, pero una parte mayoritaria, que está tratando sin un proceso de decir... Puntualmente, Fuerza Popular. Bueno, eso lo saben todos los 32 millones de peruanos. Además del ministro Basombrío, ¿algún otro ministro que haya presentado su carta de renuncia? Ninguno. Ha cumplido su tiempo, Pamela. Yo les agradezco muchísimo esta participación. Seguramente han quedado inevitablemente muchas preguntas y repreguntas en la cabeza de todos ustedes, tal vez en la cabeza de los televidentes. Esta ha sido una previa a lo que sucederá seguramente el jueves 21 en otras dimensiones, señor presidente. Muchas gracias también por concedernos esta posibilidad de conversar con usted. Tiene usted unos minutos, unos cuatro minutos, tal como hizo al inicio, para terminar el programa. Muchas gracias. Este es un ambiente tranquilo, donde hemos conversado de estos temas. Y yo quiero decir primero una cosa absolutamente contundente. Aquí son contratos que yo no he firmado, que han sido totalmente legales, que han tributado. Si hubiera una coima, ¿se haría de esa forma? No, pues. Yo creo que esto es una exageración, donde se está tratando de sacudir al presidente, al fiscal, a una serie de otras personas muy importantes en la vida política del Perú. ¿Para qué? Para manejar el Estado sin haber ganado la elección presidencial. Eso es... Claro que hay gente que cree que la ganaron, pero no la ganaron, pues. Entonces, tenemos que respetar eso. Aquí hay una consecuencia que va a ser terrible para el Perú, para la economía de todos los peruanos. Estamos progresando, estamos yendo para adelante, haciendo cambios muy importantes. Y esto va a generar un problemón. El tipo de cambio subió, etcétera. En los últimos días hay zozobra en la gente. El presidente se va, ¿quién lo reemplaza? Hay gente que dice que de repente a mi sucesor lo vacan también y a la sucesora de él también. Y la verdad es que los precedentes no son buenos, porque estamos viendo dos ministros de Educación, un ministro de Economía no vacado, pero que no tuvo el voto de confianza porque alguien lo grabó. Yo creo que el Perú ya pasó esa etapa de grabar, de los Vladivideos, de todas esas cosas terribles que ocurrieron en el pasado. Y estamos ante un país nuevo que puede prosperar con un presidente absolutamente honesto. Yo no he tomado un centavo del Estado ni un clip, igual que Velaonde, que estuvo viviendo en esta casa dos veces y yo fui su ministro, su asesor. Tenemos que preservar la democracia. Tenemos que preservar la democracia. Porque es el único instrumento que nos garantiza que vamos a la prosperidad. Si vamos a la autocracia, el manotazo, eso no nos va a llevar adelante. Entonces, yo les imploro a todos que sigan nuestra trayectoria, que escuchen lo que vamos a decir el jueves y que apoyen que el Perú no sosobre, porque esto es un manotazo. Un manotazo en el cual ni siquiera hay un proceso, no hay una acusación formal, no hay una acusación constitucional y se dice vacámoslo. Y eso no es el Perú que queremos. Nosotros tenemos en nuestro corazón el bienestar de los peruanos. Sigamos trabajando juntos. Bien. Gracias, señor presidente. Ha sido todo en este. Presidente responde. Muchísimas gracias por su audiencia. Gracias a los colegas. Gracias a los medios de comunicación que designaron a este excelente grupo de periodistas. Suerte, señor presidente. Muchas gracias a todos. Feliz Navidades a todos los peruanos. Muy buenas noches. Un abrazo a todo el Perú. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.